Muchas gracias. ¿Sólo me confirman si me escuchan? Sí, señor, te escuchamos y te vemos. Muchas gracias. Un saludo muy especial al procurador, al defensor, a todos los que intervienen el día de hoy y, por supuesto, a las autoridades, a los cargadores de la MAPOEA de Naciones Unidas. Es para mí un honor estar en esta mesa un poco atípica, hay que decirlo. Y, digamos, creo que quedará en la historia. No obstante todo, somos capaces de mantener la Mesa por la Vida. Felicito al equipo del procurador y demás equipos que han colaborado en esa iniciativa. Y quiero recordar sobre todo que apenas dos semanas después de la última Mesa por la Vida en Puerto Asís, Marco Riva de Neira, líder social histórico, fue justamente asesinado, primero secuestrado y asesinado el 19 de marzo en el Putimayo. A lo largo de la crisis generada por el COVID-19, obliga evidentemente a los estados a proteger con mayor ahínco a los derechos de las personas, reduciendo las brechas históricas en temas sociales y en temas económicos. Y es justo en este momento, en el momento del COVID de la pandemia, en que el papel desarrollado por las defensoras y defensores de derechos humanos como Marco Riva de Neira resulta fundamental y reemplazable, tanto para la agenda de la paz y como para, obviamente, la agenda de los derechos humanos. Y entonces lo hemos dicho, lo repito, que cualquier ataque contra los defensores y defensores de derechos humanos es inaceptable y constituye un ataque a cualquier democracia. Por ende, de acuerdo con la información recibida, y aquí las cifras varían, pero lo dice el procurador, lo decimos nosotros, no importa, son cifras preocupantes. Y estamos trabajando en eso, en la armonización. Pero el tema es que nosotros tenemos ya 22 defensores desde el inicio del año, entre los cuales 4 defensores asesinados, y todavía tenemos 38 casos en proceso. Entonces, evidentemente son cifras que, por se, preocupan. Como lo mencionó recientemente el portavoz de la alta comisionada en el Reglacional Cauca, la cifra de asesinados de líderes y lideristas crece cada día más. Por el número creciente de actores armados y también grupos criminales que luchan por el control de economías ilegales y estarían detrás de la mayoría de los ataques que han aumentado, aún durante el periodo de aislamiento. En el caso de los defensores de derechos humanos, genera además una alarma que un número importante de estos hechos que se registraron durante el periodo de la cuarentena sucediera en su lugar de residencia. Lo que puede evidentemente indicar que quienes ejecutan estas acciones violentas se aprovechan inclusive de la situación de aislamiento obligatorio para ubicar a los defensores y defensoras y atacarlos. La alta comisional 24 de abril recordó que el Estado no puede escatimar esfuerzo para proteger a defensoras y defensores. A través de políticas, medidas y acciones que les garantice respeto a su vida digna y a su labor. Y llamó además a todos los involucrados en esta violencia a cesar las confrontaciones en línea con el secretario general de la ONU. Finalmente, entonces, quiero decir que la oficina reitera el llamado al Estado colombiano a seguir fortaleciendo las acciones de prevención y protección de defensores y defensoras de derechos humanos, a seguir profundizando las investigaciones para que los perpetradores y autores intelectuales sean sancionados y las estructuras criminales puedan ser desmanteladas. Nosotros, desde luego, desde la oficina, seguiremos trabajando en alianza con la Consejería de Derechos Humanos, la Fiscalía General, el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría, entre otras instancias, justamente para obtener este resultado. Gracias, Procurador, gracias a todos por hacerme parte en nombre de la Oficina de la Alta Comisionado en esta Mesa por la Vida. Muchísimas gracias, Alberto, por tu intervención. En este momento tenemos más de 350 personas siguiéndose en streaming. Esto, digamos, ya nos pone en el escenario de lo que han sido nuestras Mesas por la Vida en el territorio.